¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo! Les quiero decir muy de corazón a cada uno de ustedes muchas, pero muchas gracias. La verdad es que estoy muy emocionado junto a mi señora y les quiero decir a todos que tengan muy claro que desde diciembre vamos a trabajar incansablemente para que todas esas inquietudes, todas esas esperanzas que tenía Pelarco se canalicen sin distinción política y solamente trabajando para que efectivamente Pelarco sea escuchado y que todas las personas puedan tener cada día de estos municipios. Así que yo muy de corazón quiero agradecerles esta votación. Estoy muy emocionado y tenganlo muy claro. Pero, como siempre se los dije, no les vamos a fallar. Así que muchas gracias. Quiero pedirles con respeto que todavía se están contando los votos. Tenemos que saber cuáles van a ser nuestros concejales de la comuna. Nos vamos a quedar acá saludando a la gente y esperando que definitivamente tener los seis concejales para posteriormente irnos a la plaza a celebrar con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias.